¿Usted haya leído vibración este verano? Si ¿De cuál? Uno ¿Uno nomás? Ah, no me importa ¿Usted montó bicicleta? Si, no Ah, ¿nunca te he visto manejando bicicleta? No, no, no sé ¿Usted lo ha ido muy tarde? ¿Más de las 12? ¿Amarco? Sí, a los 12 ¿Usted más de trabajo? Sí